El Merc Y hace lo de eso que saltas y luego se deja caer y te mata 3.0 y 4.3 Nada, no está más chido que el vato que te mandé ¿Te acuerdas? Y este vato también es bueno El 30 que acaba de entrar Ah, se fue Ah, ese vato no Ahorita se va a cambiar otra vez El bugo se va a ir Ahí, ese vato yo lo tengo como amigo Una vez nos tocó contra mi carnal Verán, doy La mancha, le ponemos una rastriza Gacho Gacho Ya este dije que el bugo ahorita se iba a ir Aguántate, insane No manches Ya me marí Aguanta, voy al baño y voy a vomitar Yo le voy a campear al vato Voy a jugar como el Tartinas No te me estés agachando En Google Neta No, está ahorita con sináptico Es lo que te digo Que normalmente juega con aquel 4.0 5.0 7.0 Ya se fue No manches El bugo El 3.0 No sé ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto? No, ese era el otro El Ayuki O no sé cómo se llama ¿Se metió otra vez? ¿O qué? Pues apareció ahí Como que estaba hablando ¿No? No Campero Campero Nada más a su puerto. Yo creo. No manches, ese vato, Cypress. ¿Qué onda? ¿Cómo supo que estaba ahí? Ahí en las cuevas, vato. ¿Se lo mataste? Me mató. Está bien. Racha de 14. No sé cómo no nuquee a estos vatos. Eh, no. 13. Allá a lo lejos. Y arriba del tanque. Arriba del tanque. No manches. Campeando. ¿Qué onda con el... ¿Qué era el 4.3 o qué? El Yuki. El que estaba con el Gugost. Cuiki. Cuiki o... ¿Ve cómo va? 9, 11, 6. 3, 6. O sea que yo la voy a ir sacando. ¿Desde que te hice reír o qué? ¿Desde que te hice reír? ¿Desde que te hice reír? No sé si me ha pasado. No sé si me ha pasado. Volteo y lo mato. Neta. ¿Vas en racha? No sé si me ha pasado. ¿Cómo me ves? ¿Cuánto llevo sin sign? 10. El vato está insistiendo Ay Medio descarga Todo el cartucho No manches El quickie Lo he estado matando Y matando, neta Él me ha matado también No te voy a decir que no Pero yo lo he matado tantas veces Ya lo maté otra vez Todos bien ¿Qué traes? Si te escuché lo que dijiste Si te escuché Por las cuevas Cuando puedas Nada manches Campeando Desde su casa ¿Por qué no puedo hacer rewind? Hay un vato en la plataforma Hasta el otro lado Campeando No manches ¿Te quieres callar? ¿Sí? ¿Te quieres callar? Un vato en la plataforma Ocho vato Ese vato es el que estaba cambiando El otro de Hunter's DS Cuando dije No manches El B plato También es campero El B plato El B plato El B plato El B plato Nos vamos a ver Va a mi